En rueda de prensa la Policía Nacional reportó la cartura de Carlos Ariza Camacho, un hombre de 37 años de edad que habría cometido un hurto. Un caso donde por llamados de la comunidad, que fue atendida por parte de una patrulla del GOES que se estaba en ese momento patrullando por el lugar, donde daban cuenta de unas personas que habían atracado un vehículo de Coca-Cola y que posteriormente habían huido, donde la patrulla logra interceptar a una de estas personas y le logró incautar un arma de fuego y recuperar parte del dinero que se habían hurtado. Una gran suma de dinero y un arma de fuego calibre 38 fueron los elementos que se le hallaron a Carlos Ariza Camacho al momento de la captura. Se dice que habían dos personas, una de ellas huyó en una motocicleta, estamos tras la investigación y localización de esta persona, ya fueron dejadas a disposición de la Fiscalía, la persona que fue capturada presenta antecedentes penales y por ende pues ya fue dejada a disposición de la justicia y esperamos que con esto se le dé la medida de aseguramiento correspondiente. La persona detenida fue dejada a disposición de la unidad de reacción inmediata donde se le definirá su situación jurídica.